¿Qué es la Fundación Turta Conta Alanta? La Fundación Turta Conta Alanta no solamente es una meta para conscientizar la comunidad en su totalidad de la importancia de la materia de aritmética y matemática, pues Reiken y Veskende, pero también para activamente ayudar mucho a los que tienen dificultad con la materia aquí. Es aquí nuestro cielo por medio de voluntarios que funcione como tutor para ayudar a la comunidad aquí, dominar en materia de aritmética y matemática. Me alegro que me haga un entrenamiento natural y voluntario que apoye a la Fundación Turta Conta. Durante los últimos 10, 20 años, he tenido un cambio en el mundo de aritmética y matemática. Entonces, los 5 preparados que se vuelven, ahora nos ayudan mucho, pero nos vamos a preparar. La atención individual de alumnos que va a caer detrás, que recibir es de gran beneficio. Nosotros tenemos alumnos que van a caer detrás de la matemática y ahora es de gran beneficio. Mi alumno está muy responsable, esta es Turbía, esta es una hora, pero estaba de alumno muy quieto en el comienzo. Entonces, ahora que después de algunas semanas traigo, el grado de confianza sube. Entonces, el último es que cuando me va a que te ve, me va a reparar que el haber atendido otro que su falta. El proyecto, en el comienzo, me va a dar un donamiento de reglas, pero está mucho más tanto con eso. Entonces, me va a dar una belazón, me va a dar un cariño, atención, amor. Me va a sentir, me va a dar una belazón, me va a dar un sentimiento con mucho, me va a pensar sobre ese mes, sobre ese género. Pero si cada uno de nosotros quiere prestar atención, quiere motivar, es mucho más que un día, es lo que hace una diferencia. Y también, me gustaría usar esta oportunidad aquí. Para hacer una apelación, me gustaría llamar para ayuda que es una causa noble aquí, para por favor aplicar como tutor. Así, me gustaría cambiar la vida y el futuro de un joven. Gracias. 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 Gracias.